Los estudios Sensación una vez más están presentes y en esta oportunidad un viaje a Cuba de mi familia. Blanquita Garazzi acompañada por su mamá Esther Egozi de Garazzi y aquí está el grupo en el aeropuerto de Miami, ya llegando a la querida isla de Cuba viendo desde la ventanilla y ya sintiendo las emociones, tan es así que como ustedes pueden ver ahora Luis se fue en llanto al ver nuevamente la tierra que lo vio nacer, aquí se está acercando a la tierra para darle un beso a la querida patria, Luis Egozi, más conocido por zanahoria y esta es la fachada del aeropuerto José Martí en Rancho Boyero, una vista parcial de la esquina, una esquina habanera y ahí está Luis buscando en el mapa ya las direcciones y los cinco espías que están presos aquí en Estados Unidos, la escalinata de la universidad y Teri que nunca había fugado pues se fugó un cigandillo, a ver a qué sabes, nuevamente Luis haciendo y aquí en los jardines del Hotel Nacional, Anita, Blanquita, Isi, Teri y Luis. Ni los años ni la distancia pueden cambiar el sentir de un corazón. Y aquí en una escuela que tuvieron en el Colegio de la Luz hace mucho pero muchos años. Fotos para recordar a nuestra querida patria. Esto es la cancha de balonceto de la escuela, todavía existe, donde Luis tiraba sus canastos. Luis, acompañado de su sobrina politicanita, aquí con una señora amiga de la familia. La casa del segundo. Y esta es una ceremonia muy interesante que es el cañonazo de las nueve, caracterizado por soldados de los años 1700, donde significan que aquí están montados en un coche ahora, en un coche y Blanquita al mando de los caballos. Nuevamente al frente del Colegio de la Luz. Y aquí está la famosa esquina de 19 y 26 en el Vedado, donde vivió mi tía Blanca con su familia. Y ahí está Esterita y Luis recordando hace 50 años, parece que fue ayer. Seguimos recordando aquí en el Vedado. Ahí está Isi, el doctor Garazzi, que salió de 5 años de Cuba, recordando donde nació posiblemente él, yo creo. Y seguimos recordando y viendo gente conocida o desconocida, pero cubanos al fin, recordando a la patria que nos vio nacer. Aquí un grupo de cubiche conversando. Y si parece que le hizo un chiste al cubiche, lo hizo reír. Anita está señalando. Miren qué clase casa es, señores, de quién será esa casa. Y ahí tienen un barbecue, ¿tienen hambre? Pues ya ustedes saben. Y tómate una cervecita bien fría. Recordando tiempos pasados en el Vedado en La Habana. Miren esa entrada, muy bonita. Algunos hogares muy deteriorados por el tiempo, pero ¿qué vamos a hacer? Blanqui, Isi y Teri. Teri disfrutando con sus dos hijos, Blanquita y el doctor Garazzi. Una calle de La Habana, si no me equivoco, eso es el malecón. Ahí está el morro, el famoso morro de La Habana. Y aquí estamos ya con un conjuntico cubano. Ya ustedes saben, ahí se formó la pachanga. Y volvemos para un coche ahora. Ahora estamos aquí caminando por una calle de La Habana. Esto es como un garaje ser, ¿no? O vendiendo por la libreta, ¿no? Y eso es Cuba, Chaguito. No te des más cuenta, pero eso es cubita bella. Y aquí Luis se puso a echar un pie con esa mulata. Luis, te cuidao que ya tú no puedes con nadie, muchachos. Y Anitta dirá, de verdad que estos cubanos se las traen. Seguimos por las calles de La Habana recordando en este viaje glorioso a Cubita Bella. Miren qué parejita más feliz es esa. Una calle habanera. Y estamos cerca del Capitolio, por lo que veo aquí ahora. Granizado, quiere tomarte un granizado puro cubano. Anitta Isi, recordando, recordando. Miren un Chefe OLE 56, como el que dije yo. Ahí está Luis frente al Capitolio Nacional. Todos estos edificios son frente al Capitolio. Eso es. Aquí está Luis con Fraternizando, un cubano. Blanquita y Luis posando en una fotografía más. Y seguimos por las calles de La Habana recordándolo en este histórico viaje de la familia. Esperamos que todo esto sea del agrado de todos ustedes. Esto es una fina cortesía de los estudios Sensación y Salomón Bejar. Quiere usted plasmar un recuerdo, una actividad. Llame a Salomón Bejar al 305-948-9880. Y aquí estamos llegando a algo que no hace mucha historia. Amargura 307, el almacén de Pieles Moisés Egozi, donde están ustedes viendo el edificio. Era un edificio de tres plantas de pieles y zapatos y hoy convertido en vivienda. Amargura 307, Pieles Moisés Egozi. Para recordarles, una familia viviendo en ese edificio. Blanquita posando con dos señoras cubanas. Y ahora Blanquita posando con dos trabajadores cubanos. Seguimos recordiendo y recordando. Estamos llegando al Palacio Presidencial convertido hoy en Museo de la Revolución. El Palacio Presidencial. Y ahí está el grupo posando para las cámaras. Y llegamos a Tropicana. Tropicana, ¿verdad? Y aún lleva en las venas azúcar morena. Y ahí está con una de las vedettes Tropicana posando el grupo. Y esto es el patronato, si no me equivoco, allá en la calle Línea. Cuba American Jewish Misiones. Con esa chiquita, su primera novia, la que fue en su vida su primer amor. Nunca se olvidó. El abuelo les canta de Berimoré. De José Hito Fernández y René Tusset. Y les va enseñando cómo echar un pie. Bailando casino, girando al revés. Porque el abuelo nunca se rindió. De su cuba nunca se olvidó. Y aún sigue gritando que un día será libre con la misma fuerza del día que llegó. Nunca se olvidó. No. 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 Me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Andaba buscando un amor que fuera bonito y que con el tiempo Ay, me quisiera un poquititico, no me sea sincero, que no le importa el dinero Que tenga lo que deseo y que me diga te quiero Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Él quiere verte y yo no está jugando y no le importa quién está cantando Sigue veniendo, sigue vacilando, toda la gente lo está comentando Y si la niña no te escucha, no te amo, mamá, sigue tu lucha, sigue corto pero lanza No te importa que le guste la bachata, espera, espera que te ponga más barata Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Dale que se quema, dale que se quema, dale que se quema, dale que se quema ¡Dale, dale, dale, dale! Esa noche me enamoré de una perdida Y yo sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida Y yo sé qué voy a hacer ahora con mi vida ¡Vivora! 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 ¡Anima de relaxe! ¡Vivora! ¡Vivora! Viva, no te quiero Viva, mujer de la calle Viva, no tienes detalle Viva, ese de mi pinta Viva, esa de mi herida Esa noche me enamoré de una perdida Y no sé qué podría hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida Y no sé qué podría hacer ahora con mi vida Y no sé qué podría hacer ahora con mi vida Y no sé qué podría hacer ahora con mi vida ¡Gracias! 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 there's actually some nice stuff I need to watch some stuff some is different some is kind of junk some of it is unique Cuban a lot of afro-influenced that's this is Vinales I think that's that area where they grow cigars that I'm dying to go to which we haven't had a chance everything has either Che or Fidel here's the afro stuff fake Picasso's a lot of that kind of stuff very nice very nice it's that I'm looking at first thank you I'm looking at the Inquisitor estamos mirando para arriba esta es la calle Inquisitor esto a mi izquierda que les voy a enseñar era la sinagoga Shevetahim 407 Inquisitor ahora es un gimnasio como se ve allá arriba dicen que se ve una estrella de David pero no la podemos ver de aquí este es al lado 405 este es el 407 bajando aquí este es el 407 es el 407 es el 405 es la lista de la comunidad del edificio el LA Her ¿Quién se recuerda más a lo que era esto? ¿Usted se recuerda más que yo? ¿Qué era? Dime, dime. Después te enseño aquí. No tengas miedo. ¿Esta era la asociación de qué? De Hebrea. De Hebrea. De Polaco. Muy bien. ¿Y usted me dijo que trabajaba aquí? De muchacho. Yo creo que acababa ahí con la cerveza. A la comida y la cosa. ¿Trabajabas ahí? De muchacho. ¡Wow! Sí. Muy bien. Hicieron un gimnasio abajo. Bueno, ahora es gimnasio. Ahora es gimnasio. ¿Hace muchos años trabajaba usted ahí? Allá arriba lo que está cerrado todo porque está apuntalado. ¿Ah, sí? Porque como es un edificio antiguo, es para reconstruir otro. ¿Están reconstruyendo? No. Reenforzado. Reenforzado para que no se caiga. 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 Porque directamente el usuario leal, en el casco histórico de la ciudad. Ah, y el usuario leal debe saber. Es el que realmente tiene los controles. Ah, sí. Eso es arriba. ¿Y cómo podemos hablar con él para saber más de él? Aquí era la oficina del historiador. Pasamos por el historiador o el señor. El historiador. ¿En qué calle queda eso, Rafa? Vamos a ver qué se ve adentro. Esto, bueno, aquí estamos mirando, parece que el 405 y el 407 se han abierto y combinado en dos. Está todo abierto, esto es un gimnasio. Lo convirtieron en gimnasio. Si lo pierdo, puedo ir. Ahí se puede entrar. Y los pisos de arriba ahora, donde era el salón y la sinagoga, ahora está cerrado. Tengo la prensa de Gramma Internacional. Ya la tengo, gracias. Entonces conseguimos que nos abren la puerta de 407 y vamos a subir para arriba a ver la sinagoga. Entonces nos dijeron que hace unos días vinieron una gente de la otra sinagoga de acá y se llevaron un cartel que tenía letras en hebreo, pero que no está seguro que decía ni nada. Entonces esta es la escalera que sube a la actual sinagoga. Mira la blosa. Wow, no está tan de eso. El piso. Mira eso. Esa es la lámpara de neón, es simplemente neón bulbs, no neón, pero fluorescent bulbs in the shape of a Star of David. Ok, ma'am. ¿Dónde estamos ahora? En Manzanillo, en el parque de Céspedes. ¿Qué significancia tiene el pueblo de Manzanillo? No sé. ¿Por qué no? No, para ti, ¿por qué estamos aquí? Ah, porque yo nací aquí, yo quería ver el pueblo este otra vez. Te preguntaría en qué año, pero yo sé que eso no se le pregunta a las mujeres. Bueno, no, porque yo tengo 80 años. Entonces este es el parque Céspedes. El parque Manuel de Céspedes. Manuel de Céspedes. Esta es la famosa glorieta. Esta es la famosa glorieta, vamos a ir ahí a tomar unas fotos, pero este es un centro, una plaza en el centro de la ciudad. Aquí en este parque las mujeres caminaban a la derecha, porque la derecha y los hombres a la izquierda. Se daban la vuelta por aquí, por eso a la izquierda. Se daban la vuelta, empezaban a caminar en el parque. Veníamos a coger fresco por la noche. Y entonces las mujeres por allá en grupo y los hombres por acá, del otro, de la... Allá en dirección opuesta. No se mezclaban. No se mezclaban. Pero entonces los hombres miraban a las mujeres y las mujeres miraban a los hombres y si se querían a ver o hablar, se guiñaban o sentían una señita o algo y se paraban en algunas tiendas y hablar. Vamos a ver si esta noche lo hacen. Ah, mejor todavía sigue la costumbre. No creo, no creo, no creo. Mira, están arreglando ahí el, no sé, Palacio Municipal. Mira, ese era el ayuntamiento. El ayuntamiento. Municipio Nacional. Municipio Nacional, ¿no? O Municipio Municipal. Municipio. Bueno, mira, yo cogí aquella esquina de allá donde termina el parque y atravesaba el parque, pero no me acuerdo si seguía por esta calle o por esta para el colegio de ellos. Bueno, vamos a La Glorieta y de ahí vamos para adelante. ¿Cómo se llama? El mejor. Pero que hay el... Parece que está roto, me están vendiendo fuera, pero el bueno ahí el helado. Señor, explícame algo. ¿Eh? El mejor helado. El mejor helado, sí. Señor, explícame. Entonces, aquí no se aceptan CUC casi en ningún lugar, es todo peso cubano. No, hay lugares que sí. Hay lugares que sí, pero... Pero acá se paga todo. Pero en los mejores, en los restaurantes que nos dijo... Todos con peso cubano. Con peso cubano. Aquí la gente es normal. Tú sabes que en otros lugares hay pueblos que a la gente le gustan. ¿Tú me entiendes? No, que son inteligentes. ¿Y el Palermo? Yo soy por lo mejor de turismo, que digo las cosas... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Te estoy andando. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Bueno, todos, todos se consigue. ¿Dónde se puede cambiar dinero? ¿De UCE a UCE? No, nada más que indícame para saber. Sí. Ahí en la esquina esa, una, dos cuadros derecho para allá. No tiene que darme nada. No, 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 yo nomás que porque no vamos ahora, pero para saber. También ahí en la esquina, allí, hay helado, allí hay una de esos con dinero cubano, hay una esquina al aire libre y todo. Ahí se fue para José José, ¿no? Aquel es mejor, no, cubano, todo. Todo cubano. Tiene que cambiar la cadeca. ¿Tú vas a estar muchos días aquí en Manzanillo? No, no, mañana. Mañana, pero por lo menos cambia 20 dólares. Y si, y si en la tienda, en la tienda. Sí, para que toda la familia se espera. Sí, para que podamos disfrutar y todo, helado. No, tú crees que tú eres medio ratón porque te veo mucho hablando. Y él está aquí también. Adivinó. Sí, pero lo veo mucho. Adivinó, adivinó. Cómo no, si se nota. Adivinó. Estoy diciendo que un set a lo largo de todo, la comida, por lo menos le cuesta ciento y pico de pesos. Pero, verdad. Si le damos un CUC, ¿nos dan cambios en dólares, en pesos? Hay gente que no te lo quieren dar. Eso fue otro lugar de aquí, pero aquí no creo que nada de eso. ¿Y el palermo que usted dice se llama este restaurante? Sí, exacto. ¿Y dónde queda? En China es una cuadra para abajo. Una cuadra. Y si. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Vamos a comer? No, no, no. Es muy bueno. También aquí el Janssen. El Janssen. El Janssen. El Janssen. El Janssen. Hay de todo tipo comida buena también. Janssen. Hay acondicionado y todo adentro. Aquí es muy bonito. Hay enfrente ahí. Ok. Janssen. Sí. Bueno, ya saben. Muchas gracias. Vamos a tratar de probar esos problemas. El Janssen. Ella fue la que me sacó a mí. Fue la que me sacó a él. Ah. Porque yo no sé si me sacó a mí. Yo no me acuerdo. Mi mamá no me dijo. Pero yo me acuerdo cuando tú y Joseito nacieron. Sí. Que yo fui a buscar a Rosita Pinilla. Que vivía así. Enfrente. 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 Y prima de su mamá. Y prima de su mamá. Rosita. ¿Qué edad tiene usted? 84. Yo tengo 80. Yo tengo 80 o voy a cumplir un 81. Oye, pa ya. Ella sabe que dice que falleció en La Habana. Sí, en La Habana. ¿Quién? No me diga. ¿Rosita Pinilla? Sí, de cáncer. Ay, no me diga. Y Onelia Pinilla enfermera. Y Onelia era mi hermana de ella. Mira pa eso. Son las pinillas. Todas eran enfermeras. Mira pa eso. Pues mi mamá murió de los 23 años. Yo casi no veo, pero bueno ¿Y dónde vivía ella? Allá en dos cuadras Una casa grande, antiguo Que era ahí frente a la juventud Vea, entonces ahí vivía esto, tú vivías en frente de ella No aquí, más allá ¿Usted se recuerda de los números Como eran antes? Porque ella se recuerda que era 33 Pero aquí estamos en el 107 Sí, pero es el número nuevo Este era un 112 Ah, este era un 112 Y ahora es 108 Me pusieron 108 Ella es hija de mi hermana Su hija, hija y mi tío Ella tenía un varón nada más ¿Se llamaba? Rosita, Rosita, médico Aris Portales Pinilla No me diga En La Habana, no sé si está vivo No sé ¿Y no se acuerda usted de los padres de ellos? No La familia de Gose Sí, había Gose Había Gose y había Bejar Ah, Bejar, sí Bejar Bejar, se acabó de decir Bejar Sí Sí Moro Sí, sí Correcto Correcto Oramos Moro Oye, esta funciona todavía Muy bien comía lo que estaba yo Bejar Moro No, mi madre era Bejar 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 Y mi padre era Egozi Egozi Ay, mi madre Sí, sí Se mintaba mucho el Bejar Sí, sí, porque eran muchos Eran muchos hermanos Eran muchos hermanos Mi tío eran como cuatro o cinco tíos De apellido Bejar Y cada uno tenía cinco o seis hijos Y así que ha sido muy nombrada Muy nombrada Fíjate tú Porque éramos Moro Moro Y no somos Moro Y no somos Moro ¿Y dónde? ¿Y dónde estaba la farmacia? ¿No había la farmacia allí? Santana, Antonio Saavedra Yo te iba a decir Saavedra 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 Estáis enseñando Saavedra Saavedra Antonio Saavedra Y creo que En la esquina Había un médico Pero no me acuerdo Juan Borbolla Arriba de la casa Al lado de cerca de Rosita Juan Borbolla No Borbolla Pero Borbolla Era muy famoso Muy famoso Si aquí había mucha gente De mucho Y los Borbolla Y los Boris Los Boris Edificio Boris Todavía existe Hay un edificio Boris Hoy existe Y la familia se fue Seguro Sí, toda esa gente Están allá afuera Yo fui al colegio Con Purita Boris Con Purita Boris Íbamos al colegio En José María Heredia Ella crió a un sobrino Que es muy conocido en Miami Que se llama Chiqui Pirilla Sí, también Chiqui Pirilla Chiqui Pirilla Sí, sí Él tiene Yo era de los dueños Con Pirilla Sí ¿Y por qué le llaman Inglés en Yuma? Me le pregunté No sabe No sabe Nadie sabe No sabe ¿Cómo se llama Una fella 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 Compañera del colegio Me llamaba Giordina Aldada Ok, so we're on A building like this is Entonces estamos todavía en Villuendas y ahora entró la gente aquí adentro en esta casa que dicen que vivía Salomón Bejar aquí. Así que a ver si te podemos enseñar esta casa Salomón. Está en la esquina de Villuendas y no encuentro. Ahora voy a ver si encuentro la calle que cruza. Villuendas mirando para arriba. No hay nombre. No hay nombre de la calle. Así que. Entonces ahora la voy a filmar para que vean a ver si la reconocen. Voy a ver si me dejan entrar. A ver, adentro se vea una cosa linda. Yo recuerdo en la casa de la mayoría. No sé si toda esta. Bueno, entonces todo esto ya se va afunding. ¡Gracias! Gracias por ver el video